Con esta cara que divierte a tantos otros Mis movimientos tan fáciles de imitar Con esta gente que me empuja siempre adelante Esperando una mueca que los haga disfrutar Yo te agradezco mi buen santo protector Porque me diste la luz a la hora de elegir Y me hice cómico para regalar sonrisas Pero que nadie crea que no conozco el dolor Río sin querer Sin poder vencer El mal amor de una mujer que ya Me dejó solo y que no volverá Ríase otra vez Eso me hace bien Que la función tendrá que continuar Y a nadie importa si estoy bien o mal Con esta cara que conoce tanto usted Donde escondo el sueño, la pena y la timidez Cuando estoy frente al público me siento renacer Y me consuela saber que siempre alguien me va a querer Mi santo protector yo te lo juro Que pongo el alma al salir del camerino Y cuando veo de frente a los reflectores Comprendo que aquí está Todo mi destino Río sin querer Sin poder vencer Sin poder vencer Con esta cara que continúa Y a nadie importa si estoy bien o mal Con esta cara que continúa Con esta cara que cuando queda sola es sin ser Puedo perderme Puedo perderme en las sombras de la noche Yo necesito mi buen santo protector De vez en cuando encontrar Quien me haga divertir a mí Quien me haga divertir a mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.